Andale, buenos días, aquí está el video del rojito, este rojito así, brinca, brinca, a ver. Muy sano, ahí anda brincando ya, tiene sus tres meses, muy listo, él quiere comer. Listo pues, es un mirlo así, un rojo mirlo, tiene un ojo azul, o los dos ojos azules, la mitad del ojo azul, y el ojo amarillo, eso es, muy bien, ahí está.